California suplica por electricidad Los embalses californianos están irreconocibles por la poca reserva de agua que tienen. Lagos que en el pasado estaban casi a rebosar a comienzos del verano, muestran unas cuencas semivacías que producen estupor. La falta de agua y el calor por el cambio climático son el punto de partida de una serie de calamidades. Si no hay agua suficiente, la presión sobre las turbinas de las centrales hidroeléctricas disminuye y la generación de electricidad se reduce. La falta de electricidad se manifiesta de manera más crítica durante la noche, cuando el sol se oculta y los paneles de generación fotovoltaica quedan ociosos. Varias ciudades del oeste, especialmente en California, Nevada y Arizona, han establecido récords diarios de temperatura, superando registros recientes y antiguos en una ola de calor inusualmente temprana en el verano. ¿Cómo ha llegado el estado dorado a esta crítica situación en el suministro de electricidad? ¿Y cuáles son las expectativas inmediatas a mediano plazo? En este video vamos a explicar por qué California suplica por electricidad y qué podría traer el futuro en este y otros temas sensibles. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La sequía podría paralizar una planta hidroeléctrica por primera vez en más de 50 años. La sequía que está afectando a California y a todo el oeste de Estados Unidos ha hecho descender el nivel de los lagos y los embalses a niveles críticos. El segundo embalse más grande del estado, el lago Oroville, ha bajado de nivel precipitadamente en el verano de 2021. Se cree que el volumen de agua de este embalse clave de California podría caer tanto que obliga al cierre de la central hidroeléctrica que alimente. Este sería el primer cierre de la central del lago Oroville y la red eléctrica estatal, y de por sí exigida sumaría otro déficit de suministro, lo que podría conducir a un racionamiento eléctrico. Las plantas de energía hidroeléctrica necesitan agua para funcionar, el líquido es represado en el embalse y luego forzado a bajar por unas enormes tuberías para mover las turbinas que generan la energía mecánica, que es convertida en energía eléctrica en los generadores. La implacable sequía y el calor récord, ambos impulsados por el cambio climático, además del agua enviada a turbinar, están llevando al agotamiento al cuerpo acuático. Este se encuentra en el condado de Butte, al norte de California, dentro del área recreativa estatal del largo Oroville y cerca de la ciudad en la que toma su nombre. Su principal fuente de agua es el río Feeder, o río de las plumas, que baja desde las estribaciones de la Sierra Nevada y cuya caudal ha disminuido sensiblemente. El embalse del Oroville ayuda también a represar el agua en época de lluvias para evitar inundaciones y a controlar la salinidad en el delta de California, formado por los ríos Sacramento y San Joaquín. La única actividad afectada por la falta de agua en el lago no es la generación eléctrica. El cuerpo de agua es frecuentado para la pesca comercial y deportiva, especialmente la lubina, y la práctica de entrenamientos como esquí acuático y navegación en canoas, botes, veleros y kayaks. Con todo, la gente puede practicar sus deportes acuáticos en embalses con menos agua y pasarla sin comer pescado del lago, pero es menos tolerante con la falta de la electricidad. La planta hidroeléctrica que podría ser paralizada por primera vez en 54 años es la Edward Hyatt, inaugurada en 1967, que cuando opera a plena capacidad puede abastecer de electricidad a 800.000 hogares. La Comisión de Energía de California está haciendo llamados a la población del estado para que ahorren electricidad al máximo posible, pero el caluroso verano pone las cosas difíciles, especialmente con el uso del aire acondicionado, un voraz consumidor de electricidad, junto con las secadoras de ropa y las cocinas eléctricas. El espejo de agua del lago se encontraba a mediados de junio a 213 metros sobre el nivel del mar, y si cae a 195 metros, habrá que prepararse para el cierre de la central, probablemente antes de que finalice el verano. Esta preocupante noticia llegó junto con la Declaratoria de Emergencia en el Estado por la Ola de Calor, con temperaturas récords que estimulan el gasto de electricidad, añadiendo presión a la red. Emergencia eléctrica en California La oficina de prensa del gobierno de California difundió un comunicado señalando que, en medio de una gran ola de calor que está estresando las redes de energía en los estados del oeste de Estados Unidos, el gobernador Gavin Newsom afirmó una proclamación de emergencia para liberar capacidad energética adicional. La declaración oficial habla de peligro extremo para los residentes por la ola de calor y permite el uso de generadores de electricidad alternativos sin necesidad de obtener las autorizaciones necesarias en condiciones normales. La electricidad funciona como el metro, tiene horas punta en la que la demanda exige al máximo la capacidad de suministro del servicio y periodos en los que la exigencia cae. El sistema eléctrico de California es más exigido por las noches, a pesar de que el calor se mitiga con el ocaso. Sucede que por la noche se desvanece la generación de electricidad con paneles solares, que representa aproximadamente un 15% de la energía producida en el estado. Los responsables del sector energético de California están pidiendo a la población que ahorre al máximo de energía en las horas pico para reducir los riesgos de cortes y apagones, así como de daños a la red eléctrica. Desde 2018, las plantas hidroeléctricas aportan aproximadamente el 13% de la generación de electricidad en California. La central Hyatt es la cuarta productora de hidroelectricidad del estado y está operando a un 20% de su capacidad instalada, por lo que se ha recurrido a otras fuentes para evitar interrupciones en el servicio. Algo parecido está ocurriendo en la central Hoover y el lago Mead, el embalse más grande de Estados Unidos, donde el déficit de agua ha tumbado la generación eléctrica en un 34% respecto a la capacidad máxima con el reservorio lleno. Una ventaja de la hidroelectricidad es que el agua puede utilizarse más de una vez para generar energía. Tras pasar por las turbinas de una planta hidroeléctrica, la corriente continúa su rumbo y puede producir electricidad en otra central situada aguas abajo. Pero la falta de líquido aguas arriba afecta también aguas abajo. Otra central que turbina el agua que previamente pasó por la central Hyatt también está en condiciones críticas. Hay que ahorrar electricidad y agua La única medida de ahorro para afrontar la emergencia no es la relacionada con la electricidad. El ahorro de agua en hogares y oficinas también contribuye y las autoridades están pidiendo a la gente que tome duchas más breves y evite cualquier desperdicio de líquido. Algunas áreas del norte de California incluso han adoptado un enfoque más estricto y extendieron el agua a la declaratoria de emergencia al emitir restricciones de obligatorio cumplimiento y al aplicar multas a los infractores. No es el momento de sembrar plantas con alta demanda de agua de riego ni el de seguir lavando el coche con la misma frecuencia, pero sí el de reparar cualquier bote o goteo en inodoros y grifos. Casi la mitad de electricidad generada en California proviene de plantas termoeléctricas que operan con gas natural. Estas plantas son ávidas consumidoras de agua, ya que el combustible fósil se quema para producir el vapor que mueve las turbinas. Paradójicamente, los agresivos esfuerzos del estado para disminuir las emisiones que están detrás del calentamiento global y el cambio climático han hecho más débil al sistema eléctrico. Varias plantas de generación eléctrica a base de combustibles fósiles han cerrado, disminuyendo con ello las emisiones, pero dejando la red sin un recurso que antes permitía mantener el equilibrio en periodos críticos. Que la generación de electricidad dependa más del agua, el viento y otras fuentes limpias, que de los combustibles fósiles es mucho más saludable para el planeta, pero también más aleatorio para el suministro eléctrico. Las centrales eléctricas nucleares igualmente consumen enormes cantidades de agua. En estas plantas, la energía que libera la fisión nuclear del uranio o el plutonio es usada para evaporar agua, utilizándose el vapor en la activación de las turbinas generadores. Nunca llueve en el sur de California La pieza musical que popularizó Albert Hammond en 1973 viene a la memoria en la actual crisis. El agua es la base de los principales procesos de producción de energía eléctrica y California es un territorio propenso a la sequía, donde el líquido es un recurso aún más limitado y precioso. En el estado se precipitan 545 milímetros de agua de lluvia al año, casi 30% menos que los 770 de promedio en Estados Unidos. En contraste, en Louisiana lleven 1.450 milímetros, cerca del triple que en California. Pero dentro de California hay zonas más secas que otras. Por ejemplo, en Los Ángeles llueven 357 milímetros, un 35% menos que el promedio del estado, y un 54% por debajo de la cifra del país. A ello se suma la naturaleza propia de los periodos de sequía y de lluvia. En Los Ángeles prácticamente no llueve entre junio y septiembre, y el verano es la estación con menos precipitaciones en el estado. Sobrevivir al verano parece ser el reto que tienen planteado los californianos en cuanto a consumo de electricidad y agua. La emblemática presa Hoover también está en apuros. El embalse de la presa Hoover, cuya central despacha al sur de California más de la mitad de la electricidad que genera, se hundió a su nivel más bajo en junio del año 2021, y el descenso ha continuado. El lago Mead fue formado en la década de 1930, y ha represado el agua del cauce principal del río Colorado, en el desierto de Mojave, en la frontera entre Nevada y Arizona. El embalse se encuentra a 40 kilómetros al este de Las Vegas, y es el reservorio de agua más grande del país en volumen. La represa y la central hidroeléctrica fueron en su momento el proyecto de ingeniería más desafiante de Estados Unidos. El agua del lago Mead es utilizada para la generación de electricidad, el consumo humano en Arizona, Nevada y California, y las actividades agropecuarias en extensas áreas. Los turistas que recientemente han visitado el lago Mead por segunda vez se sorprenden de la cantidad de agua que ha perdido respecto a la primera ocasión. En junio de 2021, el embalse se situó 46.4 metros por debajo de su nivel máximo. Se considera que el lago Mead está lleno cuando la superficie del agua se encuentra a 372.3 metros sobre el nivel del mar. A finales de junio, el nivel había bajado a 325.9 metros, representando una pérdida del 35% de la capacidad de almacenamiento. Los anillos de manchas mineras que imprime el agua en las rocas más altas alrededor del lago testimonian el dramático descenso de nivel y la enorme cantidad de líquido que ha perdido. El anterior récord de aguas bajas se había establecido en 2016, cuando el nivel alcanzó 326.6 metros sobre el nivel del mar. Desde el 10 de junio, el lago ha estado por debajo de esa cifra y los responsables creen que la situación empeorará en lo que resta del verano. La declaración de emergencia del gobierno de California alcanzó a 41 de los 58 condados, que son a ciento del 30% de la población. Ninguno de los condados afectados por el decreto se encuentra en el sur de California, aunque la sequía extrema se está manifestando en toda la región. A la planta Hoover todavía le queda cierto margen, ya que sus turbinas pueden operar con bajo riesgo con el espejo de agua a 289.6 metros sobre el nivel del mar. Menos agua equivale a menor presión, lo que reduce la eficiencia del sistema de generación y aumenta considerablemente el riesgo. Con el embalse lleno, la central Hoover puede generar 2.074 megavatios de energía eléctrica, suficientes para abastecer las necesidades de un millón de personas. La caída del nivel de agua obligado a operar la planta a un 66% de su capacidad. Como hay pocas expectativas de que las temperaturas abrasadoras bajen y la sequía se mitigue en el oeste de los Estados Unidos, la mayor demanda de energía durante el verano seguirá presionando a una red eléctrica cercana de su nivel de estrés. En 2020, una ola de calor abrumó la red eléctrica del estado, por lo que la situación pareciera que va en camino de hacerse habitual. No ocurrido en los últimos dos años, no tiene nada que ver con la escasez energética de 2001, cuando las empresas generadoras manipularon deliberadamente el suministro. Si bien la situación actual de California con el suministro eléctrico es riesgosa, no se espera que a corto plazo haya interrupciones del servicio prolongadas o a gran escala. Sin embargo, a mediano plazo, la confiabilidad y estabilidad del sistema podría resentirse si los eventos climáticos extremos siguen sucediéndose. El clima es una fuerza que puede impactar poderosamente en el sistema eléctrico. Este calor no es normal. La expresión, en verano siempre hace calor, es tan común que podría hacer pensar a mucha gente que la situación en California es solo más de lo mismo. Sin embargo, los especialistas en el clima están inquietos porque la actual ola de calor, con una inusual potencia, se presentó muy temprano en el verano. A finales de julio o en agosto no habría sido tan alarmante, pero en junio invita a pensamientos más preocupantes sobre el futuro. El alcance de la cúpula de calor es notable, con temperaturas récords en el oeste, desde la costa californiana hasta las grandes llanuras. Muchas localidades occidentales han registrado días de calor con temperaturas promedio, que han sido las máximas desde que se tienen registros confiables, hace 100 o 150 años. Esto es totalmente inusual. En junio, el termómetro marcó 123 grados Fahrenheit, equivalentes a 50.5 centígrados, en la localidad californiana de Palm Springs, igualando el récord de calor. En Nevada, el mercurio subió a 114 grados en Las Vegas, marcando un récord diario, mientras que en Phoenix, Arizona, se registraron 118 grados, quebrando el récord diario de 114 grados registrado en 2015. Sacramento no se quedó atrás y también impuso su marca diaria con 109 grados, mientras que Denver alcanzó los 100 grados durante tres días consecutivos, en las fechas más tempranas del año en que este registro se ha producido. Denver proporciona otro dato preocupante. Todas las rachas de 100 grados del último siglo y medio se han producido en los últimos 30 años. En las llanuras, Omaha registró 105 grados, pulverizando un récord que databa de 1918. Que estas marcas se estén imponiendo en junio tiene angustiados a muchos climatólogos. El calor y la sequía se convierten en un círculo vicioso. Como el sol no haya agua para evaporar, se dedica a calentar la atmósfera. Esto provoca que todo esté más seco y más caliente. Los médicos están alertando sobre posibles quemaduras de personas descalzas, especialmente niños, con el pavimento. El excesivo calor y la sequía aumentan las probabilidades de incendios forestales. Estos siniestros están en su punto máximo de los últimos, 10 años en el oeste, y se pronostica un intenso trabajo para los extinguidores en lo que resta del verano y el otoño. Registros que eran rarezas históricas se están haciendo triviales, y los especialistas tienen pocas dudas de que detrás del calentamiento global está la acción de la humanidad en el planeta. Vivamos o no en California, debemos brindar nuestro aporte de consumidor responsable para ahorrar recursos y reducir las presiones sobre el hermoso planeta que le tocó en suerte a la humanidad. Las generaciones futuras y la propia tierra nos los van a agradecer. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan cómo es que California suplica por electricidad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.